Yo prefiero base man Yo creo que Prision eh Esta es una de aquí altura O base Es que yo porque Prision casi no conozco Osea no me puedo los escondites ni si Ya vale vamos a Vamos a ir ¿Dónde nos vamos? Mira que va acá Ya sé que hay un pendejo Ya sé Perdón ya Vamos Vamos Se tira se tira uno Dale 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 ¿Vamos a caer en el de siembro o no? Si si en el edificio de siembro Esta cayendo uno con nosotros Ufff Caen valencia de aquí Si si esta cayendo una escuada mire A la verga a la verga Cabe uno de estructuras Si 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 Vale no cae nadie en los edificios de siempre Que va con el de estructura Que va con el de estructura Un arma a ti No Ven tengo dos miras por seis que procede Vale vale me regalas una Por No lo vendes también me dice Como las podamos Jejeje Dime si lo venden Espera pero espera Que el anterior no me pagaste la mira por dos que te pedí Y tengo una mira por cuatro No Nunca me llegó Este me Por amazon te la envié viejo Este me Si 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 Lo mandaste por iba y no me va a llegar en estos tiempos Debe ser por el coronaví Debe ser por el coronaví Ve aquí La mira bro La mira La mira Teni pa Te cura Claro no la suel también Ahí está Para Debe ser rápido Tengo que arrasar también Tengo que arrasar también Una cara que Uy la quiero la quiero la quiero la quiero la ah, es una ilusión, perro si no se me llamen y no dicen nada bueno, no, no, siente, siente, siente es difícil cohúrelo se pones el kamil salón ayúdanme, está todos los dos hola, hola, hola el batr, el batr si, si Y yo estoy acá He visto este meles en el edificio, en las estructuras creo Cayeron Ah si, si, lo veo por el otro lado Estructuras le di acá Estructuras pero arriba o que? Si, 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 la estructura es derecha, parte derecha Uy, cabrón, empece que era lío Esta no queda parte izquierda de derecha Palera No lo vi Esta arriba, esta arriba Ese va a morir, fijo, va a morir Si es que nadie va a revivir Vale, ya me encuentro la muerte Su patrulla debe estar por ahí, cuidado Doble Otra mira por ahí Mira por ahí aquí Mira por ahí aquí Al vato, al vato, al vato, al vato Le han disparado A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Vale, me encuentro ¿Es seguro levantar al vato? A la mierda 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 Estoy levantando al vato Estoy la mierda A la mierda Vale, me encuentro Necesito yo, necesito yo, van a venir Estoy llegando, estoy llegando Me han disparado por atrás Lo pego, lo pego Vale, muerto, muerto Espada, muerto, espada muerto, espada muerta Uff, es mamadísimo y con 400 de espinos mateles Tremendo hack, mec 400 de espinos mateles 400 de espinos mateles Se, el... Relaja a mi favor, tú Eres como un ninja, no me veían Jajaja Acá hay bastante ayuda, si quieren ¿Quieres para el hotel 5? Acá hay aquí bastante locos Venga, para lutear aquí hay un 5 Cuidado nomás Afuera también hay este... Afuera hay... Hay cajas afuera No hay... No hay... No hay este... Selección Si vives una carro, escala o... Cualquier cosa ahí Un M4 no más Mira por todo el punto rojo Ah, a m2 no más No hay, no hay... No hay... Lo que haces M2 no más Un M4 no más M2 no más M2 no más M2 no más M5 no más M3 no más de tratar de manera de no hacer cosas malas no, no hay que aceptar no hay que aceptar pero no hay que aceptar si no somos tratados si no estamos tratados estoy disparando a otro tío ¿estas solo aquí? si no hay necropia tenemos que hacer control vamos a sonar Este carro es más caro ahorita lo busco no... No se vea para aqui Bugeo la moto nada mas pero aqui Necesito Joder granada Kimen, se la tiraron No, no tiro nada Aca hay gente Esplotona de granada Kimen No, no estoy ahi Yo me vine a mi Por el edificio siempre Por el edificio creo que hay gente Joder, el pato esta ahi Bueno, bueno, bueno Men ando buscando carro pero no he encontrado Mira aqui, justo aqui hay una moto pero que te vayas Lo seguis porfa Pero vamonos en el buggy Vale vale Recoge, recoge Esta aqui, esta aqui Acá arriba hay un loot pero No se vea 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 Bueno, aqui creo que hay un carro Tienen carro, se vea Tienen carro, se vea Tienen carro, se vea No, no vamos a hacer control Dale, dale, dale El de la izquierda o la derecha? Ehhh, izquierda, izquierda, izquierda Aunque creo que no van a hacer control a nosotros, así que no se Brother vamos por el puente, vamos por el puente Al bote Al bote, Ulises Al bote Vamos a ir a un bote Si, 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 un bote mejor Si te apresurara llegas Al bote dile que se vaya, hasta que cruce la Vamos a pasar en un bote Electoral marítimo, vamos a ir Creo que el bote ya viene Fíjate, fíjate en un bote, fíjate ese bote Joder Derecho, derecho, derecho Si, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ya tenemos el bote, venga, apresura, apresura Corre, 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 corre Al bote en el paneo, movido Men, en el puente, te van a estar esperando Mira Ulises, con la sede de casa no puedo bucear Vayan nomás con el link que yo le llego Claro Sigamos tan rápido Bueno, ahí vamos ¿Cómo es el men? El men es en el puente, men, se ha ido su cuenta Ah, vale, vale Ven, aquí no van a poder subir, tenes que doblar, tenes que doblar Si, 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 ya lo vi, ya lo vi Mi chaleco me dejé Ulises Mi chaleco lo dejé No tengo chaleco Este men Ven, ahí hay un bote mal parqueado Alguien ha venido ante aquí Si Si En esa casa deben estar Donde vamos a ir ahorita ¿Qué pasa? En esa casa deben estar Si o si Ay Necesito chaleco, no tengo chaleco Ulises ¿Qué pasó? Cheta, no cheta, no cheta En la polina, pulsando en la polina Joder Pulsando en la polina No, no, no creo que te puede saberlo Te lo juro que vi a una persona negra aquí Esta madre me era el negro de whatsapp Puede ser, ¿no? Tenemos carro para irnos aquí Necesito chaleco Si, si, pero necesito chaleco El vato viene, el vato viene No, 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 no chaleco aquí Aca, aca, aca mi tete Miren, mas juntémonos con el 4 Cuidado Vamonos, selección, vámonos, vámonos Vámonos, contenedor Llegó Seguimos el avión? Que si seguimos el avión, dice virus, proceda Donde está? Donde está, en que dirección está? O lo veo? Ah, lo veo, lo veo, lo veo, en N, hacia N va Donde? Hacia N, justo aquí andamos No lo sé, rey Primero pasamos a buscar al corte No saben que están haciendo Este man está ahí, man Será que salta el drop aquí? Ah, aquí viene el drop Aquí viene el drop Ah, aquí viene el drop Ah, bueno Joder, que hace el tropello, vire Lo dejaron al vato sin loot Dejaron al vato sin loot Jajaja Qué malos son, man Si ¡Halo verga! Cuidado! Cuidado El perro Levantame, 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 levantame Cuidado Puta, qué rico le dio, le dio rico, le dio rico No tengo voz, man Le dio bien, le dio bien ¿Dónde está ese perro? Está en N, en N ¿En la casa? En un árbol, en un árbol Árbol, árbol Árbol, árbol Te gané, morito, morito, morito Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Hala, verga! Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Me dio bien, eh No, no, no No, 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 no Toma la perra Ni, si, ni Jajaja, es muy tarde Buenas Que ya está muerto Ok, 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 tengo comido Yo lo río Yo lo río Cae atrás, cae atrás, cae atrás Vale, muerto, muerto, muerto Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo El reo El reo El reo es el bueblo, ¿sí? Tengo, tengo, tengo Estos batos venían buscando lute y encontraron la muerte, Manketrizio Sí, vale, sigue, sigue ahi tiene un puñal este para mi aqui hay un silenciador para rifles oh no 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 aqui conmigo conmigo estamos mamadisimos Ulises eh no, esa tiene que ser me esa debe ser no necesito este Ulises casco viejo no, eso si lo he visto el coporte esta reventado a la cabeza le nos me dieron rey estamos en el 19 vamos a un silenciador vamos a un silenciador espera, espera, espera estoy viendo que de aquí quédate bien un minuto mucho nos demoramos looteando apename un poquito 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 estamos mamadisimos Ulises eh si me digo si esta es la buena Ulises crees si no he escuchado al vato no no, yo lo tengo muteado ok bueno donde el vato jeje asi que mexicano? argentino? no, se escucha como peruano creo yo ah si? ecuatoriano quizás le ha puesto marco no el vato va hasta ahi el vato va recto y cuidado todo eh cuidado todo eh si la voy a decir solo tu esta buscando balas vale veo gente Ulises, veinte, dile que veo gente en veinte veinte, veinte, gente en veinte carro, carro carro, carro en veinte dilo Ulises que hay gente gente en veinte, cuidado se metió, se metió no veo ni verga perro el vato lo ve pero cuidado eh, tenemos que irnos y vamos a zona abierta men, yo creo que tenemos que irnos a conseguir una casa ya va a quedar en zona abierta mira el mapa ah si es cierto el otro vato ya tiene el carro eh joder, cuidado no 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 esconde lo esconde lo esconde cuidado cuidado no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo. Ponlo de carro detrás. Está atoré, está atoré. Dile si lo puede marcar. Si lo ves, marcarlo, si lo ves, marcarlo. No sé cómo marcarlo, pero está en la Casa Roja, en 20. Casa Roja en 20, dice. En el segundo piso, la ventana. En el segundo piso. Con Dios así. Dale, dale, dale. Con el click medio del mouse, marcas. Dile que tenemos que irnos, ¿no? Vámonos todos, vámonos todos, vámonos todos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 En el punto amarillo va a haber un puente, y después en el punto verde nos podríamos quedar, que es una casa. Vale. Oye, ¿cómo el click en el mayor? Para azul. ¿Mayúscula? ¿De qué? ¿De qué, de qué, bro? El timing de la grana. El timing de la grana. Nada. Calcule 3 segundos, o 5 segundos, pasó el carro y explotó. Jajaja. Este no hay. Todavía lo recordá. Si, ese día fue excitante para mí. ¿Qué pasó? Bueno, vamos caminando. Esta es la zona abierta, no mucho, me convence. Vámonos. Vámonos. Vale, tenemos gente. Un carro y un carro. Sí, sí, un carro, un carro. 265, 265. Sí, un carro, pasó, un carro, pasó. Yo creo que tenemos que ir a los disparos, ¿no? 265, 9, 9. Pasaron un carro, pasaron un carro. Veo un carro y una moto allá, carro y moto allá, carro y moto allá en 125, 125. Creo que es un team. Disparo o no? ¿125? Sí, al otro lado del río. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que cruzar el río, por ejemplo. Pero, ¿por dónde? ¿El puente está al otro lado, Mike? No lo sé. Vámonos, vámonos, electricidad, vámonos. ¿Para dónde? Cuidado, cuidado. Están disparando, están disparando, Ulises. Están disparando, Ulises. ¿Tienes? Desde el carro se bajaron, se bajaron desde el carro. Están demasiado, jajaja. Sí, no llegan las balas, que ya. Uy, cuidado Sentí que arrozó una bala por aquí Creo que de arriba viene ¿De arriba? Creo, de 300 por ahí No sé De repente me traiciona mi oído, pero... Por ahí la escuché Ah, verga, te dije, te dije, me dieron ¿De dónde? 320, 320, 320 320, 320 WTF No lo veo, pero por ahí me callo Ah sí, lo veo, lo veo 335, 335 335, no puedo marcarnos Ya, dame, no puedo apuntar 335 335, está lejos, en la colina Vale, vale, vale Vale, vale Lo veo, lo veo Cuérate, cuérate, cuérate Ahí le pegué uno Ahí hay dos Buena, brother, buena Me jodieron el chaleco, tú La madre me el casco, me No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, bro 335 335 Sí, sí Vergas No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Puta madre, atrás Ahí tiraron, humo Tiraron Atrás del árbol Atrás del árbol rojo Atrás del árbol rojo Atrás del árbol rojo Atrás del árbol rojo No lo veo Ahí está bajando uno Ah, ya le peguaron Lo vieron Está bajando uno En N Está bajando uno En N, dice Bueno, no lo veo No lo veo No lo veo Ah, al fondo Al fondo En una colina va subiendo Aquí al frente No lo veo Lo marco Lo marco Allá Vale, lo veo Lo veo WTF, bro Sí, virga ¿Desde dónde me? No sé Puta madre Puta madre Desde afuera de la zona vienen Mierda Venían desde afuera, man Venían desde afuera Puta madre Y me lutea, gay Bueno, no Joder, con la de Sigmund Tiro a tiro Mmm Supongo que vienen avanzando Pero no nosotros Cuidado que te quieran asaltar ¿Dónde están? Están llegando, sebo Vienen entre... Por ahí por 290 Es que men Es que no sabemos de dónde Coño nos están disparando, bro Me dije Tenemos uno en N Y otro en W Voy Voy, voy, voy Este me tiene buena posición acá Joder Vilo, 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 vilo Vilo, vilo, vilo Putos No... No es a... Ah, me vas a revivir al perro Joder, ya vale, ver que se me vienen a saltar Cuidado, Masaldo Cuidado, las tantos Bueno, bueno, el 4 Estás con la mira por 6 Y tú con la... Hola, virgo La consumirás por 6 dulices, ¿sádico alguien? Se mate bueno, man Cuidado, brother, que a tu izquierda están, están a tu izquierda y están los otros nene Está mal le estoy diciendo, puta mierda No, 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 por mí, se quedó con una mierda, ¿no? Mala, pero, eso ven, estamos matados Vente a secar, vente a secar, men O, oh, serví de cámara, men, serví de cámara Si, si puede ver ahí alrededor donde viene Ah, no lo vi al puto, no lo vi, no lo vi men, no lo vi Mierda La verga Vamos a jugar un 4 vs 4 el 10 si ya no Dale